Coco y Pío En la arena, muy juntos, había dos huevos. Un pájaro y un cocodrilo. Hola, hermano, dijo Pío. Tengo hambre, dijo Coco. Abre la boca muy grande y la comida llegará, dijo Pío. Y entonces esperaron y esperaron, pero la comida no llegó. Quizá debería ir a buscar algo, dijo Coco. ¿A qué se parecerá la comida? No sé qué nos gusta, así que traje para probar, dijo al regresar. ¿Me lo podrías masticar? Preguntó Pío. Después de comer se sentaron juntos en la arena. ¿A contemplar el mundo? Tengo frío, dijo Coco. Yo también, dijo Pío. Entonces salió el sol. Mira qué bonito, dijo Coco. Creo que deberíamos cantarlo, dijo Pío. Cantar me da sueño, dijo Coco. Y se quedó dormido. Cuando Coco despertó, Pío estaba sentando sobre algo. Oh, dijo Coco. ¿Qué es? Es nuestra casa, dijo Pío. Pasaron los días y Coco y Pío crecieron juntos. Practicaron cómo volar y flotar como trocos en el agua. Practicaron cómo treparse a las ramas y bailar. Cuando hacía buen tiempo, tomaban el sol sobre las rocas. Cuando hacía mal tiempo, se esponjaban para calentarse. Me alegra que seas mi hermano, dijo Coco. Y entonces, un día, mientras cazaban en el río, se los llevó lejos. Había un lago lleno de cocodrilos y al lado un bosque lleno de papas. Miraron los pájaros y los cocodrilos y se miraron el unoletro. Oh, dijo Pío. Qué tontos hemos sido. Después de todo, no somos hermanos, dijo Coco. Supongo que debemos decirnos adiós, dijo Pío. Adiós, dijo Coco. Y se fue nadando con los demás cocodrilos. Pío se fue volando con los otros pájaros. A la mañana siguiente, Coco saludó al sol con una canción. Silencio, le dijeron los cocodrilos. A la hora del almuerzo, Pío atrapó un búfalo. Qué asco, dijeron los demás pájaros. Por la tarde, Coco y Pío dijo que había construido un nido para nosotros, pero nadie le hizo caso. Al oscurecer, Pío salió a volar. Regrese a llamar, llamaron los otros pájaros. Nosotros no volamos de noche. Pío encontró a Coco encaramado en un árbol. No podía dormir, dijo Pío. Yo tampoco, dijo Coco. Te echaba de menos, dijo Pío. Yo también, dijo Coco. Hermano, preguntó Pío. Sí, dijo Coco. Buenas noches. Fin. Buenas noches. Gracias. Gracias.